Contribuir a la preservación del planeta es un compromiso de todos y la administración del municipio de Medellín no es ajena a ello. La construcción y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PEGIRS, contribuye a la sostenibilidad del territorio, un reto de planeación participativa que invita a la ciudadanía a ser corresponsable de su bienestar, asumiendo hábitos sanos con el ecosistema, realizando un manejo adecuado de los residuos y propiciando la dignificación de la población recicladora de la ciudad. Estamos hablando de un tema donde transversalmente se afectan muchos asuntos que hacen parte de la vida cotidiana y esos asuntos son, de un lado, medio ambiente, de otro lado, el disfrute del espacio público que asocia a la salubridad, por otro lado, la actividad económica del servicio público domiciliario de aseo y finalmente, y para mí lo más importante, la dignificación de los recicladores. En el año 2005 se hizo la primera formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Posteriormente, en el 2010, hicimos una primera actualización que obedeció a las dinámicas que en el momento la ciudad tenía. Hoy, en el 2015, a la luz de la nueva normatividad que surge en el tema de residuos sólidos, nos vimos abocados en hacer una nueva actualización. La administración municipal quiso tomar las experiencias de expertos que conocen el tema de manejo de residuos sólidos. Por eso, hicimos un convenio con la Universidad de Medellín para que a través de ellos, con las experiencias y con el manejo que tienen en el tema de residuos sólidos, nos ayudaran a construir esta herramienta de planificación. Las etapas, como les decía, se inician desde la consecución misma de este equipo de profesionales y técnicos. Seguidamente, va de un diagnóstico y un análisis de toda la información de qué hay acerca del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Medellín. Y se empieza a analizar toda esa información. Esa información se recopila, se analiza y se empiezan a establecer unos comités participativos para crear unas metodologías de trabajo. De igual manera, involucramos diferentes actores que son determinantes en la construcción de este plan. Para la construcción de la actualización del PEGIRS, se propiciaron encuentros y espacios de participación con el objetivo de recopilar las experiencias, visiones e intereses de los distintos actores involucrados en la gestión integral de los residuos de la ciudad, efectuándose mesas y talleres de discusión, socializaciones en las aulas ambientales, jornadas día aére con los recicladores, foro y capacitaciones de temas afines, y se contó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue un trabajo demasiado bonito porque estábamos sentados a la mesa, todas las agremiaciones, desde la ANDI hasta los recicladores, pasando por todos los entes públicos, organizaciones no gubernamentales, la alcaldía, las corporaciones autónomas, y todos tenemos una visión muy distinta del problema de los residuos, pero todos podemos aportar desde diferentes ángulos. El beneficio es relevante y trascendental para la ciudad, porque hoy con la nueva normatividad permitimos incluir una actividad que es el aprovechamiento y la inclusión del sector del reciclaje. El beneficio también es un beneficio ambiental, el impacto que puede llegar a tener nuestra ciudad con el manejo que nosotros como ciudadanos tengamos en los residuos sólidos, tiene mayor trascendencia. Personalmente yo me siento incluida porque nos dan reuniones, donde nos informan cómo va el proyecto, y para que nosotros estemos informados qué es lo que están haciendo por nosotros los recicladores. Yo voy a estar 32 años reciclando, la abuela me enseñó a reciclar, me siento muy contento de que este plan lo ayuden a nosotros como recicladores. He podido participar en los foros de la alcaldía de Medellín, he podido participar en las mesas directivas, y que me ha dejado de bueno todo esto, que cada día voy aprendiendo más como persona y fortaleciéndome como madre cabeza de hogar. Fue lo que no sabía, ustedes lo enseñaban a uno cómo ver, separar los materiales. El vidrio aparte, cartón aparte, axiúo aparte, colbiano aparte, la piega aparte, todo cada uno en su lugar. Es importante tener en cuenta que hay un beneficio vital para la ciudad, y es que se mejora la vida útil de los rellenos sanitarios. La disposición, el tratamiento que nosotros como ciudadanos le demos a los residuos sólidos, propende de manera directa por los sitios de disposición final. El PEGIRS, más que un documento de planificación estratégica para el manejo de los residuos de la ciudad, es un reflejo de los aportes y el compromiso de sus actores, desde la experiencia y el conocimiento del equipo estructurador hasta las iniciativas del ciudadano en pro de un territorio sostenible para sus habitantes y generaciones futuras. Así, entre todos concertamos los programas que marcarán el futuro ambiental de los próximos 12 años en Medellín. Programas Institucional de la prestación del servicio público de aseo, recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, Limpieza de playas costeras y ribereñas, Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas, Lavado de áreas públicas, Disposición final, Gestión de residuos sólidos especiales, Gestión de residuos de construcción y demolición, Gestión de residuos sólidos en área rural, Gestión de riesgo, Aprovechamiento, Inclusión de recicladores, Educación y sensibilización en la gestión de los residuos sólidos, Vigilancia, Seguimiento y aplicación de medidas coercitivas. Es mirar cada día la satisfacción en cada uno de ellos, de poder contribuir a la solución de un problema tan grande, que no es solamente del municipio de Medellín, es de todas las ciudades de Colombia. El tema del PEGIC es un reto de la democracia de participación, es un reto de la planeación participativa, y creo que Medellín está llamado no solamente a dar ejemplo en otras actividades de la tecnología, está llamada también a dar ejemplo en actividades típicamente cotidianas y productivas, y sobre todo en esto, donde está en juego la dignidad de seres humanos que son los recicladores. Eso no pasa en todos lados del mundo, ni ha pasado históricamente en Colombia, y eso va a ser un ejemplo mundial de dignificación de un sector importante de la población y de reconocimiento al valor del trabajo humano. Por el medio ambiente. Por la inclusión de la comunidad recicladora. Por la sostenibilidad. Yo le apuesto al Plan Integral de Residuos Sólidos. ¡Súmate tú también! Medellín. Todos por la vida.